Hola mis santos y santas, hoy estuvimos por primera vez en el Estadio Atasnasio Girardot, todas las santas en un partido de exhibición en el partido del Dien vs. El América y estábamos súper felices, ahí estábamos llegando con todas las niñas, con los fotógrafos. Nos hizo un día espectacular, un solazo para las fotos, para los videos y obviamente para recibir a todas las personas que nos iban a ir a ver. Cuando llegamos nos dieron un camerino para que nos organizáramos, nos viciéramos y también pudiéramos comer ahí el almuerzo. Bueno ya dejamos absolutamente todo listo en el camerino, nos fuimos a tomar videitos, los foticos, a ver cómo era la cancha para jugar, a mirar dónde iban a presentar las porrisas y organizar como todo para que saliera perfecto. Y dato curioso que nos preguntan muchísimo en los videos y es que por qué elegimos el color lila o el morado para Santa Azul Gold Club. Lo elegimos porque representa la lucha de las mujeres por la desigualdad contra la discriminación. Para todas las mujeres que quieren emprender y quieren ser súper empoderadas en estos momentos, les queremos decir que Santa es el vivo ejemplo de que puedes lograr las cosas con mucha constancia en muy poco tiempo. Así que cree en ti y lo puedes lograr. Aquí ya estamos entrando listos para empezar a jugar el partido de división. La verdad aprendimos mucho, nos gustó mucho la cancha porque es muy amplia, estamos acostumbrados a jugar en una cancha más pequeña de fútbol 6 y nos retrasamos un poquito con el calentamiento y solo jugamos 15 minutos. Quedamos 1-0 pero nos gustó mucho la experiencia. Obviamente no se preocupen, aquí vamos a tener muchos más partidos en el estadio. Y aquí ya estábamos viendo el partido del Medellín contra el América después de nuestro partido de división. Estábamos disfrutando del fútbol para después empezar con las corristas que entraban en el entretiempo. Iniciamos con la coreografía de las corristas, también estuvimos las futbolistas y la mascota dando una vuelta por todo el estadio. La verdad nos acogieron muchísimo la hinchada del Medellín, nos gritaron cosas muy bonitas y les agradecemos a todos por recibirnos también el día de hoy en el estadio. Vamos a hacer otro video que se hizo con la cámara del fotógrafo que va a tener como mejor resolución, pero aquí voy a mostrar los videitos que se hicieron con el celular. Aquí ya están las porristas bailando su coreografía, quedaron divinas, súper orgullosas de mis porristas. Mejor dicho, estoy muy feliz. ¡Suscríbete al canal! No se les olvide que este 8 de julio tenemos otro partido con los amigos de Huesco y es con Reto. Y este 15 de junio tenemos los premios Influencer Ícono, que estamos nominadas todas las santas y no sabemos si nos vamos a llevar ese premio para la casa, ojalá que sí. Les vamos a estar contando el 15 de junio cómo nos va. No se pueden perder todos los eventos que se viene con Santa Support Club, porque este apenas es el inicio. Un beso y un abrazo.